De esta comunidad del Inmaculado Corazón de María, vamos a iniciar ahora la celebración de la misa de este sábado 30 de agosto en la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Padre, ¿qué mensaje les da a los que nos van a ver en la página de internet, la gente que está fuera de Colima? ¿Qué les diría a usted? Que se unan a nuestra intención en esta celebración eucarística, que si tienen oportunidad de meditar la palabra que vamos a proclamar y que también comulguen espiritualmente con nosotros. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Ortista y lo había metido y encarcelado. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelado. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía que estudiar. Señor de piedad, Señor de piedad, Tú que has sido enviado a llamar a los pecadores, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Evangelista San Marcos nos quiere dar a entender que la evangelización, el anuncio de Cristo, que es también la misión de cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia, únicamente tendrá éxito si nosotros apoyamos la evangelización y la misión en nuestro propio testimonio, en nuestro propio ejemplo, un testimonio que debemos dar hasta la misma muerte, hasta el mismo partido. Cristo el Señor, que nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y sangre, nos invita también al arrepentimiento y al perdón, reconociendo con sencillez nuestro Padre, que nos purifique interiormente con su perdón. Santo, 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 santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, Santo, 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 Viene, que nombre es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la erupción de tu Espíritu Santo estos dones de pan y de vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y cuando terminaron de cenar, tomó entre sus manos la copa de bendición, le dio gracias de nuevo y la pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, les digo, en memoria mía. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de acercarnos a la mesa del Señor, para recibirlo en comunión, movidos por el Espíritu Santo, invitámonos a Dios nuestro Padre, con la oración que su Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdóname a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Este es Jesucristo, a quien Juan el Bautista nos presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para el Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Madre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Vayamos en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. ¡Vamos! 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 Amén.